Yo nací en Puerto Rico Y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré En mi tierra borinqueña Nunca podré olvidar Oye, tu hermosa riviera Ni tampoco como se baila y no es Su famosa bomba y su plena Algún día volveré y a tu veras A la tierra del gran Jepca de Mente Oye, puerto ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto ro del alma Ay, yo nunca dejaré Ay, de amarte Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo muevo y va a la tierra El gran Vestancel Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salí Y así en esta raña nación Pues lo quise el destino tuve Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó Ay, se quedó frente al mar Ay, que es mi viejo San Juan Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo me montaba en el ancon Crózame río grande Y llego a lo de esa aldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Oye, para mis pana Ferranón De libertad Santiago Montañé Oye, que prontito lo veré Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que yo quiero bailar La bomba y la suela Yo nunca dejaré de amarte Ay, te juro que yo quiero gozar En Villa o Palmera Yo nunca dejaré de amarte Ay, pero cuando te llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero llegar a un petangero Yo nunca dejaré de amarte Ay, ay, yo quiero gozar Gozar de lo bueno Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a verte Yo nunca dejaré de amarte Yo no me quedo aquí Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo Yo no me quedo, me voy para Borinque.